¿Cómo es que con tan solo 20 videos a lo largo de dos semanas, Tommy ya cuenta con más de 3 millones de suscriptores? Esto podría superar incluso el caso de Sergio Ramírez, el cual consiguió un millón de suscriptores sin tener un solo video. Veamos la historia de Tommy. Seguramente en estos últimos días has visto una publicación de este pequeño, las cuales la mayoría son felicitaciones por ayudarlo a cumplir su sueño, o algunas un poco más antiguas en donde piden nuestra ayuda para hacer que cumpliera su sueño. Según varias fuentes de internet, lo que se comenta alrededor de todo este asunto es que el propietario del canal Tommy11 es un niño chileno de 11 años que efectivamente se llama Tommy. Este pequeño, como les digo, según lo que se comenta, padece de una enfermedad la cual le complica hablar y usar su mano izquierda. Solo puedo usar una manito. Y hola manito, hola. El primer video de este canal tiene como título video de prueba. Se subiría el 19 de marzo de este año y veríamos a Tommy simplemente bailando. Aproximadamente una semana después, el 26 de marzo, Tommy publica un video agradeciendo sus primeros 10 suscriptores. Felicidades y gracias a todos por los 10 suscriptores. 10 después, uno en agradecimiento por los 24 suscriptores, otro en donde agradecería a sus 35 suscriptores y finalmente uno en donde celebraría su primer millón de suscriptores. Gracias a todos por el millón de suscriptores. ¿Cómo es que pasó de celebrar 10 suscriptores a de repente un millón? Todo esto se hizo viral debido a que alguien compartiría la historia de este pequeño a través de Facebook, la cual comentaba que el sueño de este niño era convertirse en un youtuber famoso. Rápidamente toda la comunidad de internet se enteró de este caso y comenzó el apoyo para Tommy. Ya se imaginarán qué tan viral se hizo. Todo el mundo hablaba de él. Youtubers como Rubius o TheGrefg reaccionaban al pequeño dándole mayor difusión y un gran apoyo. Tommy11. La historia del hospital. Es aquí cuando todo internet se juntó y comenzó a suscribirse a su canal, mostrando su apoyo y para que así el pequeño Tommy cumpliera su sueño de ser youtuber. Como pueden ver en las estadísticas de Tommy, un día ganó más de 2 millones de suscriptores. 2 millones en un día. No cabe duda que cuando internet quiere apoyar, lo hace y de una gran manera. No todo está perdido. Gracias a internet el sueño de Tommy se hizo realidad, convertirse en un youtuber famoso. Gracias a esto podemos verlo en su último video celebrando junto con su familia un millón de suscriptores. ¿Qué opinan del caso de Tommy? El pequeño que logró su sueño en cuestión de 2 semanas gracias a todo internet. ¿Ya se suscribieron? Si no, háganlo. No les cuesta nada y siguen apoyando la causa. Bueno amigos, eso fue todo la pequeña historia de Tommy, el niño que se hizo viral en cuestión de días. Con más de 3 millones de suscriptores en su canal de YouTube y unos 20 videos. ¿Cuál es su opinión? Déjenmela en los comentarios. Nos vemos en uno nuevo y bye bye. ¡Suscríbete!